Si tienen vidas de gato no me importa que presuman Traigo un revólver repleto para una ruleta rusa Tengo a gente esperando que saque un tema haciendo fila Y yo grabando algo clásico como tenis fila Tengan cuidado si canto los versos pueden ser severos Con rimas en la cabeza y vengo en modo servero O como cronos es por eso que domino el tempo Soy un ave fénix en la habitación del tiempo Ya me cansé de perseguir ahora que venga la fama Mejor la pipo con la clip vaciando toda la barra Reparto rimas y ponches aunque en la calle no está Tami Sus ideas son tan moldeables hechas de origami El sello es trunfelas, ya lo corea la gente Conciertos, freestyle y canciones por todas las redes Cada día que despierto soy una nueva versión Vivo la vida en alto observando desde el sitio Llevamos vida de reyes y ellos buscan la corona Tanto la buscan, nunca le encuentro Nosotros buscando pesos mientras tanto a ellos les pesa ¿Por qué les pesa? ¿Por qué tanto les pesa? Llevamos vida de reyes y ellos buscan la corona Tanto la buscan, nunca le encuentro Quieren entrar en el juego y ya movimos nuestras piezas Pobre princesa, no es una reina Escribo temas y saco chispal renglón Dándole al que critica nuevo tema de conversación En mi inversión hay resultados, subversión no hay resultados Solemos causar estragos, la razón es ego o estragos Somos los malos dentro del cuento de muchos Que siempre hablaron de lobo y ahora ya no los escucho Por mis frases suelo hacer que los demás me noten Voy tan lejos en el juego que ya es imposible que no anote Y no hay acote métrica ni flow que se compare Con uno de mis triunfelas y la peor de sus frases Somos duros en las barras, puro peso pesado Con la mira en los pesos y con el peso del pasado Que cargamos en el hombro tras salir de los escombros Y construir a pico y pala el cimiento de nuestros logros Sigo donde mismo pero ya no con los mismos Sino con los que apuntan a donde yo señalo el tiro Llevamos vida de reyes y ellos buscan la corona Tanto la buscan, nunca le cuenta Nosotros buscando pesos mientras tanto yo les pesa ¿Por qué les pesa? ¿Por qué tanto les pesa? Llevamos vida de reyes y ellos buscan la corona Tanto la buscan, nunca le cuenta Quieren entrar en el juego y ya movimos nuestras piezas Pobre princesa, no es una reina